Dice el presidente que si Xochitl no le funciona a la oposición se van a venir con más rabia. Dice el presidente que está listo también para cualquier guerra legal que le quieran hacer, guerra jurídica. Y todavía no ha pasado un mes del proceso interno en Morena y apenas llevan creo que una semana destapándose ya oficialmente los aspirantes de la oposición. O sea que ajustense los cinturones, Maestro Vadillo, y a prepararnos para, como en los carritos chocones, a lo que viene de frente, ¿no? Sí, pero la verdad que nosotros seguiría haciendo trabajo, Vicente. Me parece que la prensa debe de seguir haciendo sus investigaciones sobre todos los candidatos, sobre los financiamientos, sobre el abuso de las campañas políticas que se da cada sexenio o cada elección, hay que decir. Y finalmente es nuestra misión investigar y publicar. Me prometiste ayer hablar pronto de José Ángel Burría. Sí, cómo no, la próxima semana tocaremos el tema con datos muy precisos de quién es este personaje tan siniestro que fue como secretario de Hacienda, su mismo apodo, Ángel de la Dependencia, que entregó cualquier cantidad de bienes al sector público, pero además, vamos al sector privado, pero además acá lo interesante es cómo protegió a la familia de su jefe, el entonces presidente de la República. Lo cual va a ser muy interesante porque además hay pruebas de todo eso.